Bueno, buenos días a todos. Les estamos dando la bienvenida a otra instancia del ciclo de charlas que llamamos Fármacos, Experiencias Subjetivas y Saberes Psicológicos y que organizamos regularmente desde el grupo de investigación llamados Saberes Psicológicos y Psicofármacos. En el día de hoy nos acompaña la profesora Sandra Capone, ella es profesora titular del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Santa Catarina. Sandra tiene formación en filosofía, es doctora en lógica y filosofía de la ciencia, ha sido directora de diferentes proyectos de investigación y desde hace tiempo viene trabajando sobre estas cuestiones o temas amplios de la presencia de los psicofármacos en la vida cotidiana. Hoy nos va a compartir una charla titulada Keep Her Calm, la gestión psicofarmacológica de la feminidad desde 1950 a 1960, que se basa en una investigación que ya ha estado realizando en los últimos años y de la cual ya se ha derivado una publicación. Así que Sandra, cuando quieras comenzar, es todo tuyo. Bueno Andrea, te agradezco mucho, no sé si se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, primero les quiero agradecer a todos y particularmente a Andrea por la invitación, es un placer enorme estar aquí y dividir este trabajo con ustedes. Yo voy a hablar un poquito, me voy a retrotraer un poquito más, porque ahí esta investigación de los años 50 y 60 va a ser la última parte, inicialmente voy a hablar un poquito sobre historia de la psiquiatría y la cuestión del género, la historia de la psiquiatría, para después llegar a los psicofármacos. Y bueno, les quiero agradecer entonces muchísimo la atención y después espero que podamos tener una linda conversación. Yo voy a proyectar unos slides, no voy a leer, voy a conversar un poquito mostrando estos slides, vamos a ver si da todo bien, si se pueden poner, y aquí. ¿Esta ya da para ver bien? Sí. Yo voy a tratar de abrirlos, abrir el slide, a ver si aparece. ¿Aparece con tela completa? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces lo que yo les quería mostrar es este trabajo que, bueno, que la verdad acaba de salir publicado en una revista de México, que es un número especial sobre género y psiquiatría. Y bueno, y la idea es presentar una mirada de género en relación a la historia de la psiquiatría, y particularmente ver este tema de los psicofármacos. Yo quería comenzar un poco con algunas noticias de Brasil. Esta idea de que el consumo de antidepresivos creció 74% en los últimos seis años en Brasil, y que de acuerdo al relatorio divulgado por la OMS, la población brasileña es la más deprimida de América Latina, al contrario de lo que es la idea común, ¿no? Que tenemos del brasilero que está siempre feliz. Bueno, no es así. Y esta constatación recibe refuerzos de, bueno, de este levantamiento que fue realizado en Sudamérica y un salto de 74% en el número de antidepresivos adquiridos en los últimos años, seis años. Entonces esta es una noticia del año 2020, pero se agravó después este problema aún más con el tema de la pandemia, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la post-pandemia. No es un tema exclusivo de Brasil. Aquí, yo no sé cómo correr esto. Aquí, las mujeres consumen dos a tres veces más antidepresivos que los hombres, que es un tema que se viene mostrando de manera bastante clara en la post-pandemia. Esta señora, que es una médica y una política, se llama Carmen Valls, de Cataluña, dice que la pandemia no puede servir para duplicar las dosis de antidepresivos para mujeres y el tema de la pandemia reforzó aún más el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos dirigidos a mujeres. Ella va a decir una cosa, que es un poco lo que yo quiero retomar a lo largo de esta exposición, que el patriarcado cuesta salud. Y que es sobre este principio que va a escribir y va a trabajar esta señora, esta doctora, Valls, experta en endocrinología. Y la idea es, bueno, cómo es que la medicina observó a las mujeres, cómo es que, por qué que esta historia de que el patriarcado cuesta salud, qué papel tiene la psiquiatría y los psicofármacos en esta cuestión de que el patriarcado cuesta salud. En España hay 16% de mujeres que toman antidepresivos y, solo un segundo, que quiero ver si estoy controlando el tiempo, no. Lo que ocurre es que ahora el problema es un problema que se agravó aún más con la pandemia. En otro trabajo que va a salir publicado ahora en Argentina, yo trabajé particularmente el tema de abuso sexual infantil en la pandemia y los problemas derivados de ese tema y el consumo de antidepresivos en infancia. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre particularmente la cuestión de género. Solo un segundo que quiero... Ah, ahí está. El punto de partida que yo quisiera tomar para este trabajo es la epistemología feminista. Una epistemóloga brasilera que se llama Margaret Rago, que a mí me gusta mucho, va a insistir con que la definición normativa de ser mujer data del siglo XIX, cuando nace la ginecología moderna y otras áreas de la medicina que actúan en el proceso de normalización de las conductas femeninas. Y otra autora que voy a tomar como referencia a lo largo de este trabajo es Sandra Barqui. El texto particularmente de Sandra Barqui que se llama Foucault, la feminidad y la modernización del poder patriarcal. Sandra Barqui va a trabajar con una reactualización de la cuestión de género referida particularmente al tema del poder disciplinar, de la biopolítica. Esto es traer los conceptos de Foucault al campo del género. Estas autoras van a coincidir con la idea de que la psiquiatría es un saber androcéntrico y que la historia de la psiquiatría muestra justamente ese androcentrismo de la psiquiatría. Yo voy a tomar dos puntas, que es los diagnósticos ambivos y las terapéuticas psicofarmacológicas. Yo soy historiadora de la psiquiatría, o historiadora de la medicina, entonces mi trabajo es un trabajo de abordaje más histórico. Estos diagnósticos ambivos se refieren a un análisis histórico de la aparición de una, de un diagnóstico en particular, que es la locura de las feministas, o también llamada locura de las eruditas. Cómo se crea ese diagnóstico, cuáles son las bases epistemológicas de creación de ese diagnóstico, y después dar un pequeño salto de unos 50 años para la primera terapéutica psicofarmacológica, que es el descubrimiento de la cloroplastina, en 1954 a 1968, voy a presentar la publicidad que se dio de esa droga y cómo aparece el tema de la mujer en esa publicidad. Bueno, para comenzar entonces con el tema de los diagnósticos ambivos, voy a tomar como punto de partida a una feminista, Franca Ungaro Basaglia, que es la mujer de Franco Basaglia, que trabajó con Franco Basaglia en todos los procesos de desmanicomialización en la ciudad de Gorizia. Este texto es de 1977, en este trabajo ella va a hacer una crítica al trabajo de Moebius, se llama La inferioridad mental de la mujer, yo no sé si ustedes lo conocen, es un trabajo bastante conocido. Lo que yo, es un trabajo que tiene ese texto de Moebius, que era un psiquiatra muy famoso, tuvo diferentes ediciones, y fue traducido prácticamente a todos los idiomas. Y en segundo lugar, entonces vamos a analizar estas terapéuticas psicofarmacológicas y particularmente el lugar que ocupan los neurolépticos en esta biopolítica de la indiferencia, que yo llamo biopolítica de la indiferencia, que es esta actuación farmacológica disciplinar o de control de comportamientos. Bueno, en primer lugar entonces, en relación a los diagnósticos ambiguos, que son esas dos puntas que me gustaría analizar, diagnósticos ambiguos y terapéuticas y atrogénicas. En relación a los diagnósticos ambiguos de esta psiquiatría androcéntrica, me gusta centrar, creo que es muy ilustrativo este diagnóstico, que se llama hermafroditismo psíquico o nerviosismo de las eruditas. Tiene diferentes nombres, locura de las feministas también, él le va a dar diferentes nombres en diferentes momentos, pero es un diagnóstico bien referido a esto. Ustedes van a ver ahora por qué esta idea del hermafroditismo psíquico y bueno, la crítica que voy a hacer está un poco basada en esta autora, que se llama Franca Basaglia, que ella va a decir que el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí de cada mujer a sí misma. A mí realmente me encanta, me parece una persona así, es una trabajadora por la psiquiatría, una luchadora muy, muy fantástica, tiene textos bellísimos y aquí hay un trabajo publicado en Madinamérica que es muy bueno, que es sobre el feminismo en medicalización. Entonces el trabajo, mi trabajo está muy, muy marcado, digamos, por la lectura de Franca. Franca trabaja el texto de Moebius diciendo que ella se propone recoger algunos aspectos de los procesos a través de los cuales fue posible analizar en términos positivos la diversidad natural entre el hombre y la mujer con un único fin que es el de confirmar científicamente el poder de uno en subordinación del otro. La pregunta de Franca Basaglia es una pregunta epistemológica, ¿cómo es que el conocimiento científico, en este caso en particular el conocimiento psiquiátrico, vino a a crear esta esta distinción entre el hombre y la mujer pero con un único fin que es un fin político? Moebius decía por ejemplo que la naturaleza exige de la mujer amor y abnegación materna y la naturaleza le proporcionó a la mujer los elementos para cumplir su noble misión pero no le concedió la capacidad intelectual del hombre y es ahí donde él va a crear esta categoría de las eruditas que son las que mujeres que querrían tener una capacidad intelectual semejante a la del hombre. Ayer discutí con mi turma mi grupito de epistemología que son mis alumnos de la graduación y bueno y la discusión que yo le iba a hablar sobre esto con ustedes hoy entonces conversamos sobre esto en la disciplina de epistemología que justamente coincidía que era sobre epistemología feminista y los chicos claro me decían nosotros estamos saliendo de una especie de noche bolsonarista muy dura aquí fue muy terrible y todas estas ideas parecen que son ideas tan fuera de época sin embargo nosotros las estamos viviendo aquí cotidianamente por ejemplo con el tema de la ideología de género la persecución a las feministas la idea de que las feministas son mujeres no se dice que son locas pero todo un discurso muy que parece como que a veces parece hasta anterior a esto que estoy hablando yo les decía a los chicos que parece como que no se hubiese alcanzado todo un estado que es el estado de Santa Catarina las rutas están cerradas ahora acaban de abrir en una reacción muy feroz contra el gobierno de Lula porque es contra la familia es contra el lugar de la mujer en fin todo este discurso se vuelve a repetir con otros de otra manera aún hoy es una cosa increíble en realidad lo que está pasando es que hay grandes empresarios financiando esos bloqueos pero el discurso es el discurso de saber en el tomo 1 de la historia de la sexualidad y él muestra cómo en el siglo XIX proliferaron esos discursos sobre la sexualidad que no tenían que ver con represión sino con hablar sobre sexualidad él decía que el hecho de que se haya pretendido hablar de sexo desde el punto de vista purificado y neutro de una ciencia es en sí mismo significativo porque era una ciencia hecha de fintas era una ciencia hecha desde los bordes ¿por qué? porque existía una incapacidad o rechazo de hablar del sexo y entonces lo que se inculcaba lo que se discutía lo que se hablaba era de las aberraciones perversiones rarezas excepcionales era igualmente una ciencia subordinada a los imperativos de una moral cuyas divisiones reiteró bajo las normas bajo los modos de la norma médica tras siendo llevando lo que eran las normas morales a traduciendo lo que eran las normas morales al campo de la norma médica o mejor dicho traduciendo lo que eran los preconceptos morales al campo de la norma médica una cuestión interesante es que aquí en Brasil a pesar de que los médicos sufrieron mucho con la pandemia Brasil es uno de los países bueno el segundo país con más muertos por la pandemia 700.000 personas fallecieron en Brasil con la pandemia los médicos en su gran mayoría son apoyadores de Bolsonaro la gran mayoría de la categoría médica a pesar de haber muerto muchos de ellos en la pandemia siguen apoyando vigorosamente al gobierno de Bolsonaro dice Foucault que lo importante en esa historia no es que los sabios se taparan los oídos o se equivocaran sino que se construyó en torno al sexo un inmenso aparato destinado a producir un juego de verdad esto es un juego destinado a establecer científicamente la distinción entre lo que es normal y lo que es patológico y en ese juego el género ocupó un lugar central bueno esta es una imagen muy clásica de Charcot presentando a una señora histérica adelante de un grupo de eximios psiquiatras todos ellos muy famosos que me parece muy significativa para pensar la cuestión del género porque la psiquiatrización de la mujer en la historia de la psiquiatría está vinculada a su sexualidad ya desde el principio desde 1798 Philip Pinel asocia bueno en esta imagen la histeria está vinculada a la sexualidad Philip Pinel va a asociar locura a la vía genital a los fenómenos biológicos como menstruación parto embarazo menopausia mañana y legrana un poquito más tarde van a hablar de las locuras menstruales Charcot se va a hacer famoso con su estudio sobre las histéricas yo me voy a detener un poquito más en Kraft Evin que probablemente ustedes lo conozcan él trabaja esta cuestión de las psicopatologías sexuales donde se va a centrar específicamente es bien el ejemplo de eso que Foucault va a hablar de ciencias sexuales en las mujeres dos figuras mujeres y perversos y por fin Moebius con esta idea de la inferioridad mental de la mujer Moebius también va a relacionar la locura de las mujeres con el tema de la sexualidad él decía que el florecer y marchitarse de la belleza femenina corresponde a modificaciones psíquicas en el caso la mujer joven la virgen tiene un espíritu más fogoso y agudo según él porque su atracción aumenta para de esa manera poder participar activamente en la elección sexual de su pareja él va a decir que existe una estrecha relación entre la actividad sexual y cerebral y que cuando una se despierta la otra se modifica por eso cuando la mujer es joven va a tener más actividad cerebral cuando va envejeciendo va a tener cada vez menos actividad cerebral del climaterio decía él por el cual la mujer se hace vieja no podemos esperar más que el debilitamiento de las facultades mentales ¿cómo llega Moebius a esta esta categoría que va a ser la categoría de las mujeres las locas feministas o la locura de las eruditas? bueno él va a llegar a esto por dos estrategias explicativas una primera estrategia explicativa es un recurso a la craniometría o la anatomía cerebral comparada él va a ir a va a recurrir a Paul Broca a los estudios de Paul Broca y de Rudinger que van a hacer comparaciones entre los cráneos van a mostrar que existe una diferencia de tamaño de cráneos entre los hombres y las mujeres Moebius decía que él encontró muchas veces en las mujeres de estatura media una circunferencia cráneana de 51 centímetros y que él no registraba esos hechos en hombres físicamente sanos sino solo en deficientes mentales idiotas las mujeres sin embargo son perfectamente normales esto es que la circunferencia cráneana de una mujer es igual a la de un idiota de una mujer media es igual a la de un idiota y esto él lo toma como parte de un estudio de Broca que Broca va a hacer en el hospital de París donde él va a mostrar cómo bueno es un estudio fraguado es un estudio que después se descubrió que estaba mal hecho pero él va a hacer todo un análisis del tamaño de los cráneos distinguiendo los cráneos de hombres y cráneos de mujer para Stephen Good por ejemplo para apreciar el papel social de Broca y de su escuela debemos reconocer que las afirmaciones sobre el cerebro de la mujer no se refieren a solo un grupo desatendido sino que deben ser valorizadas en el contexto de una teoría general que apoya las distinciones sociales de su época consideradas biológicamente ordenadas de esa manera las mujeres los negros los pobres sufren el mismo desprecio pero las mujeres recibieron la artillería pesada de Broca porque él tenía acceso a los cerebros de las mujeres en el hospital era más fácil el acceso y por eso hizo este estudio pero digamos era esta idea de la cráneometría no se refiere solo a las mujeres sino que abarca todos los grupos sociales subordinados en relación a este tipo de estudio Franca se pregunta ¿de qué sirve medir el cráneo? pesar el cerebro de una mujer para una y otra vez compararlo con lo del hombre ¿qué valor puede tener esa investigación? si lo que se pone entre paréntesis es la diversidad originaria simplemente para decir que uno es inferior al otro porque no se parece la segunda estrategia explicativa de Moebius para crear esta categoría de las locas feministas es la teoría de la degeneración él va a tomar como punto de partida o él se va a inscribir en esa línea de trabajos de la teoría de la degeneración de Morel y Mañan Morel decía que el degenerado está representado por cualquier resbío mórbido del tipo normal de la humanidad y que es una esa degeneración se transmite de forma agravada de generación en generación y Foucault va a decir que la degeneración es la pieza teórica mayor que permite la de medicalización de lo anormal el degenerado es el anormal míticamente o si ustedes quieren científicamente medicalizado entonces la figura de la degeneración es la figura clave para pensar la anormalidad cualquier tipo de anormalidad cualquier tipo de desvío en la psiquiatría de fines del siglo XIX y esa teoría de la degeneración se va a mantener por muchísimo tiempo hasta la segunda guerra mundial este es el cuadro sinóptico de las degeneraciones mentales el cuadro de los heridos degenerados de Mañan y Legrand yo lo voy a pasar muy rápidamente para que ustedes vean cómo se puede inscribir aquí la locura de las feministas está dando para está bien estoy yendo muy rápido sí no sé Andrea vos me decís sí vamos bien si me quieren hacer alguna cuestión pregunta por favor interrumpan en fin siéntanse bien libres para parar cualquier duda cualquier pregunta que tengan sí bueno el cuadro sinóptico de las degeneraciones mentales que es el cuadro que presenta los heridos degenerados de Mañan y Legrand comienza con el grado más alto y va al más bajo el más grave es el idiotismo imbecilidad o debilidad mental después él va a hablar de los defectos anomalías cerebrales va a crear se van a crear nuevas categorías psiquiátricas acá se va a romper una tradición de cuatro o cinco categorías psiquiátricas que son las de Pinel y Esquirol manía melancolía demencia idiotismo a la que Esquirol le va a agregar las monomanías hasta ahí teníamos cinco categorías y ahora ustedes van a ver cómo se multiplican en más de 50 acá vamos a tener locuras de duda miedo de tocar onomatomanía aritmetomanía amor exagerado a los animales locura de los antiviseccionistas y los vegetarianos perdón después van a aparecer las cleptomanías dipsomanía las manías de jugar las piromanías las aberraciones sexuales que son muchísimas que después van a ser más exploradas por crafteving pederastías o lo mismo en fin la manía de razonar los delirios múltiples y la depresión melancólica que es la más leve dentro de este cuadro de generaciones mentales este cuadro de generaciones mentales del año 1900 no perdón es de 1890 o 1913 en este momento no me acuerdo porque son las fechas de los dos libros de Mañana y Legrán opa quedé trabada aquí ahí está entonces como como yo ya dije la teoría de la degeneración según Foucault era lo que permitía que el número de patologías psiquiátricas que el número de desvíos de anormalidades pueda ser infinitamente ampliado siempre se podía agregar una nueva conducta que exigía intervención psiquiátrica por ejemplo en el caso de Magnán aparece la locura de los vegetarianos él los define como seres muy sensibles con un cerebro mal equilibrado que se llama degenerados que encuentran en el amor exagerado a los animales temas de preocupación en la misma línea Moebius va a hablar del nerviosismo de las intelectuales y feministas y va a decir que esta categoría es un desvío del hermafroditismo que Kraft-Ebin va a hablar en patologías psicopatologías sexuales para Moebius existen dos tipos de mujer la mujer normal y la mujer desviada o degenerada y él ese desvío lo divide en dos dos modelos el modelo francés o el modelo inglés el modelo francés que se desvía de la mujer normal es la prostituta y el modelo inglés que se desvía de la mujer normal es la feminista o eludita y va a tomar entonces como punto de partida para su análisis esta idea de Kraft-Ebin este libro es psicopatologías sexuales aquí están referenciadas todas las patologías sexuales que ustedes se puedan imaginar hay muchas 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 hay una en particular que me llamó siempre la atención que es la de violación de estatuas pero bueno hay muchísimas cantidades de patologías en este en este libro entre esas patologías está el hermafroditismo mujeres con cuerpo de hombre o hombre en cuerpo de mujer las feministas son en realidad de acuerdo a la lógica derivada de Kraft-Ebin y por la lectura de Moebius una especie de hermafroditismo pero es un hermafroditismo psíquico mental no es una mujer con cuerpo de hombre o un hombre con cuerpo de mujer tiene que ver con el tema del cerebro y la craniometría ahora vamos a ver el modelo francés entonces como ya dije está representado por las damas de la corte y de los salones esto es uno de los desvíos pero el modelo inglés es mucho más peligroso según este señor Moebius y está asociado a el hermafroditismo psíquico que es una categoría derivada de Kraft-Ebin cuando aparece este hermafroditismo psíquico cuando se pretende introducir un cerebro de hombre en un cráneo de mujer esto es cuando en un cráneo de mujer que es más pequeño se quiere introducir un cerebro un cerebro perdón de hombre capaz de de racionar los verdaderos enemigos de las mujeres dicen son las feministas que quieren suprimir las diferencias entre los sexos y cuando me opongo a las feministas no combato a la mujer porque si ellas hablan de la mujer no es porque les falta capacidad para entender lo que hacen dice que ningún hombre se debe casar con una mujer edudita o cerebral porque a sus hijos les va a faltar robustez y también les va a faltar leche materna también agrega que una excesiva actividad mental va a ser de la mujer una criatura que no es solamente rara sino una enferma y agrega exaltadas y locas paren mal y son pésimas madres en fin las mujeres eruditas somos un verdadero problema la deficiencia la deficiencia mental de la mujer no solo existe sino que además es necesaria no es solamente un hecho psicológico sino una exigencia y si queremos que una mujer pueda cumplir con los deberes de madre es indispensable que no tenga un cerebro masculino él considera que si las facultades femeninas alcanzan un desarrollo igual a las facultades del hombre los órganos maternos se atrofian y encontraríamos ante nosotros un repugnante e inútil andrógeno eso lo pueden leer en el texto de mujeres yo no puse las páginas porque pero bueno está todo en el texto de mujeres para evitar a las locuras que afectan a la mujer erudita o feminista lógicamente existe una manera que son las intervenciones preventivas y terapéuticas que tienen que ver con la educación de la mujer él considera hay una película muy linda con Juliette Binoche donde se muestra esta educación de la mujer para ser madre ser buena madre ser buena esposa es una película preciosa feminista bueno no me acuerdo el nombre él dice que estas mujeres aprenden conocimientos clásicos que son perjudiciales que provocan síntomas físicos como dolores de cabeza y nerviosismo y que es un error querer introducir en esos pobres cerebros como con un embudo datos de historia geografía y fórmulas químicas y que la verdad eso solo sirve para fomentar la verbosidad y la mentira bueno voy a dejar de lado un poquito a este señor para retomar la crítica de Sandra Barkey en este texto que se llama Foucault Feminity and the Modernization of Patriarchal Power Sandra Barkey dice que de la misma manera que las disciplinas cuando están dirigidas a los soldados o a los trabajadores producen cierto tipo de subjetividad bueno esta subjetividad dócil y productiva algo semejante ocurre con el conjunto de estrategias de poder que se tienden a normalizar el cuerpo de las mujeres y se va a dividir esas prácticas en prácticas que buscan producir un cuerpo de determinado tamaño y configuración prácticas que extraen de ese repertorio de ademanes posturas y movimientos y prácticas de exhibición del cuerpo como una superficie ornamentada a través de cosméticos de maquillaje etcétera saliendo entonces un poquito de la época de mañana viendo cómo la figura de la mujer se mantiene ella va a utilizar un texto las fotografías de Marianne Wex de 1984 donde ella muestra el lugar como que la mujer ocupa un lugar diferente del hombre cómo es que la mujer se sienta ocupando menos espacio es como que se hace chiquita ella quiere no ser vista es como que hay una tendencia a disciplinar ella yo no me acuerdo cuántas sí son dos mil treinta y siete fotografías que ella va a analizar de diferencia entre posiciones posturas entre el hombre y la mujer y mientras el hombre es expansivo la mujer sea pequeña tiene las piernas cerradas las manos juntas en fin varias diferencias va a marcar de cómo todos esos discursos sobre la mujer van a ir disciplinando no sólo los comportamientos sino también la propia corporidad saliendo entonces un poco de esa época y viniendo a nosotros hoy hay un texto muy bonito de John Axala del año 2019 donde ella va a hablar sobre the neoliberal subject of feminismo donde ella se pregunta bueno cómo pensamos hoy ya nosotros no podemos hablar bueno en Brasil se puede porque es igual pero estaría fuera de época hablar de esa mujer que tiene que ser madre que tiene que ser esposa y ella dice que hoy existen nuevas relaciones de poder que transforman a la figura de lo femenino ya no es más la mujer sumisa sino la mujer proactiva la mujer poderosa la mujer que se afirma como poderosa o empresaria de sí es la que define a la nueva feminidad neoliberal ya no es más la madre sino la emprendedora nada indica que esa nueva figura sin embargo no esté sujeta a redes de poder a jerarquías asimétricas y a situaciones que causan profundo sufrimiento psíquicos lo que yo quiero analizar aquí es que muchas esas estrategias disciplinares destinadas a la construcción de una subjetividad neoliberal están mediatizadas por el poder psiquiátrico y permanecen de alguna manera intactas hasta hoy cuando vimos ya en el inicio cómo es que existe una diferencia de relación entre el uso de antidepresivos por ejemplo entre hombres y mujeres lo mismo podemos decir en relación a los diagnósticos por ejemplo en relación al diagnóstico de depresión entonces voy a pasar para la segunda parte de esta exposición para hablar un poquito sobre el tema de cómo es que aparece en el tema de los psicofármacos en este discurso en este discurso está tan es tan es tan central en el campo de la psiquiatría de referirse a la mujer al lugar de la mujer a la figura de la mujer y a los desvíos de los femeninos voy a analizar entonces particularmente una droga que es la clorpromacina ¿por qué? porque es la primera droga psiquiátrica que se conoce ustedes ven que aquí hay un en este en Gran Viewer aparece la psicofarmacología en 1952 justamente con la aparición de esta droga que es la clorpromacina la clorpromacina es un antipsicótico muy muy potente muy poderoso y fue descubierta en el año 52 lo que quisiera analizar entonces y que se entendía entonces y que se entiende hoy por eficacia terapéutica de esa droga esta droga fue descubierta por un laboratorio francés llamado Ronei Poulin y luego fue comprada por un laboratorio americano que se llamaba Smith-Klein al French y que hoy es GlaxoSmith este neuroléptico o ataráxico como también se llama tiene profundos efectos disciplinadores induce la docilidad a la calma a la aceptación de la confinación mantiene a los pacientes despiertos y poco activos en el año 55 Smith-Klein al French va a comprar esta droga para un uso muy particular inicialmente se utilizaba como antivomitivo pero luego después va a ser comenzar a ser utilizado para esquizofrenia en ese momento nada se hablaba sobre el tema de ese equilibrio dopamínico de la esquizofrenia toda la hipótesis dopamínica va a ser solo del año 63 o sea 10 años más tarde también es una hipótesis que hasta hoy no se ha confirmado pero la idea es que era necesario vender esa droga y la mejor manera de venderla era haciendo una publicidad muy agresiva lo que no habían hecho los franceses lo harán los americanos y yo lo que voy a mostrarles a ustedes entonces aquí en estos minutos que me quedan es la publicidad de esta droga que se va a vender en Estados Unidos con el nombre de Torazin o Torazain Oberhoster que está escribiendo en esa época es un psiquiatra que aparece como observador dice que en los hospitales americanos la atmósfera disculpen quedó en portugués de las alas alteradas se revolucionó por completo los pacientes permanecen vestidos están callados no se incomodan se conforman en las convenciones se interesan por el aspecto personal y la apariencia de las alas cambiaron completamente su relación de la misma manera que vimos en relación a los teóricos de la degeneración y al caso de Moebius se va a centrar el uso de la de la publicidad de esta droga específicamente en estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad femenina bueno aquí hay una señora que tiene severos problemas emocionales supuestamente por menopausia entonces esta publicidad de Toracín se dirige a esta señora la Toracín primero se va a ocupar va a aparecer específicamente yo voy a retroceder un poquito porque les quiero mostrar una imagen que me quedó atrás que es esta que es donde yo analizo esta droga con más detenimiento una sala tranquila esta es una publicidad de adentro del hospital psiquiátrico una sala de mujeres alteradas cómo va a mudar cambiar totalmente lo que sería la disposición de las salas del hospital de mujeres alteradas acá estas mujeres aparecen calmas tranquilas no se quieren sacar la ropa no quieren escapar y aparecen obedeciendo digamos haciendo sus tareas en este caso cosiendo bueno pero aquí se va se va a comenzar a dar un fenómeno que es un fenómeno muy interesante la clorpromacina es que una vez que los pacientes que están adentro del hospital comienzan a adquirir cierta tranquilidad ellos pueden salir del hospital psiquiátrico siempre con el uso de la medicación y ahí entonces esta medicación va a poder ser pasada para afuera del hospital y la publicidad también va a poder ser dirigida ya no a solamente las personas que están adentro del hospital psiquiátrico sino ampliada a personas que están fuera del hospital o sea a padecimientos psíquicos ya no profundos como la esquizofrenia en este caso se trata de dos mujeres una con problemas emocionales supuestamente derivados de la menopausis y la otra con un estrés emocional para las dos es presentada la solución como solución la toracina el estrés emocional esta mujer aparece bien en una situación de casa con un con un delantal una señora está excedida por sus tareas todas estas publicidades tienen la particularidad de que cuentan las historias de las mujeres y después receta aparece la receta aquí aparece otra droga que es el pacatal y esta publicidad indica que esta señora no podía jugar con los chicos porque tenía una era una señora que tenía una especie de locura por la limpieza y esta señora a partir del momento en que comienza a tomar esta droga puede jugar con sus niños y me gusta esta publicidad porque tiene este cerebrito aquí arriba me parece interesante porque otra vez vuelve a situar bien clásicamente al problema de la mujer que no cumple con sus tareas en este caso maternas como un problema cerebral también aparece referido a los niños en este caso específico habla de las chicas con hiperquinesia sería el antecedente del trastorno de hiperactividad y dice que inclusive utiliza la palabra hiperactividad disminuye la hiperactividad de estas niñas esta droga que es una droga extremamente potente es una fenotiasina y esta monidín también es una fenotiasina y tan y men aquí aparece la historia de esta mujer que lamentablemente no da para leer pero bueno dice que esta mujer no se podía levantar por la mañana para hacer el desayuno de su familia entonces estas publicidades son todas de los años 60 a 70 desde mitad 56 57 a 68 70 y que ahora ella puede hacer su cumplir sus tareas y hacer el desayuno para la familia sin problemas bueno esta droga tiene efectos colaterales muy severos distonia a quinesia y a caticia y ella particularmente produce síndromes parkinsonianos fueron creadas entonces drogas para controlar esos síndromes parkinsonianos que existen hasta hoy como por ejemplo a quinetón a quinetón es una droga específicamente para detener el movimiento parkinsoniano producido por inducido por drogas aquí tenemos al paciente tranquilo aquí tenemos al paciente con parkinson un movimiento y después no tire el tranquilizante dice la publicidad solamente agregue a quinetón a quinetón existe hasta hoy y está destinado al tratamiento de síndrome de parkinson para controlar síntomas de rigidez y temor pistonias agudas espasmos musculares acaticia inquietación y síndromes parkinsonianos inducidas por los neurolépticos sin embargo esos neurolépticos durante los hoy se utilizan adentro de los hospitales psiquiátricos y durante más de 20 años se utilizaron para problemas cotidianos el nombre que yo le di a este trabajo es este keep her calm on the outside too esta es una historia de esta señora que habían conseguido que ella se tranquilizara era una señora que estaba ahora porque la clorpromacina se conoce como tranquilizante mayor deja a la persona completamente sedada pero con esos movimientos parkinsonianos ahora esta persona que ya estaba calma por dentro va a estar también calma por fuera Barke afirma y a medida que las sociedades industriales muda y que las mujeres mismas ofrecen resistencias al patriarcado ceroden las formas de dominación existentes pero surgen nuevas y estas nuevas se extienden y se consolidan y aquí vemos a Clara que está en una pequeña forma de resistencia la más clásica de todas que es esconder la píldora y dice la publicidad dice que ya tiene una farmacia abajo del colchón me disculpen que me han quedado con slides en portugués bueno para concluir entonces ¿por qué detenerse a analizar este capítulo grotesco de la historia de la psiquiatría sea los años 50 o sea el inicio de la psiquiatría? bueno porque aparece como ejemplo paradigmático de la ciencia sexual y analizada por Foucault tanto las drogas como los diagnósticos tienen esa misma función que es naturalizar y biologizar las desigualdades sociales presentando la subordinación de la mujer como un hecho natural y científicamente establecido medir y pesar cerebros o imputar el sufrimiento a déficit de serotonina o dopamina para multiplicar y clasificar las locuras femeninas fueron y son hechos claramente políticos como afirma Franca Basaglia mientras los subordinados aceptan la propia subordinación como un fenómeno natural no es preciso construir teorías científicas que confirmen la naturalidad de su condición como ocurre en Brasil en este contexto bolsonarista en el momento en que esa naturalidad ya no parece tan natural a tal punto que los inferiores comienzan a ponerla en cuestión es cuando se desencadenan las operaciones defensivas de las cuales en ese momento Moebius era su portavoz Franca dice que aun cuando las afirmaciones de Moebius puedan resultar lejanas innaturales y grotescas siguen estando vivas y siguen siendo determinantes y condicionantes de lo que aún hoy es la relación entre hombres y mujeres como la expresión del modo a través del cual se articula la relación entre quien posee y quien no posee el poder bueno era eso termino los 42 minutos muchísimas gracias por la atención y espero que podamos discutir entonces ahora solo aclarar que este butisor también está dentro de la misma familia de los sedativos y lo que dice es que ahora esta mujer más calma puede administrar mejor su relación que era tan compleja con su niña bueno era eso lo que quería mostrarles bueno muchas gracias Sandra por esta interesante y provocadora charla espero que entonces podamos abrir al diálogo y a intercambios así que invito a ver a quien rompe el hielo y poder comenzar no sé si alguien se anima si no como siempre yo puedo yo ya puedo dar comentarios a Eugenia cuánto hielo cuánto hielo no es difícil concentrarse en alguna cosa porque realmente abre tantas líneas de de reflexión de sí de reflexión en principio pero también marca tantas claves para poder pensar la actualidad nunca de manera lineal como lo decía Sandra pero abre un montón de cuestiones y una versión de esta digamos de esta investigación que presentó Sandra hoy nosotros venimos dándola en distintos espacios de grado y de posgrado desde que salió en cuanto salió ya la incorporamos porque es realmente muy valioso como material para disparar reflexiones en sentido amplio y solo quería hacer un comentario siempre nos pareció muy significativa la caracterización de las eruditas como locas y a las feministas como locas y la tipificación que hacen por la diferencia entre las eruditas francesas y las inglesas y como esto que lo marcaba Sandra aparece con un lenguaje que preserva y acompaña el lenguaje científico el razonamiento en términos científicos pero está sustentado en nociones totalmente del sentido común hablar de las feministas francesas vinculándolas a la prostitución y presentar que su sensualidad o esa pretendida idea de que son muy sugerentes es lo que hace específico a las francesas al feminismo francés es algo propio del sentido común lo mismo con las inglesas es como decir bueno son más feas no nos gustan tanto pero igual son peligrosas porque tienen esa cosa del pensamiento en otros trabajos por ejemplo el trabajo de de Vesetti de la locura en Argentina vemos una lógica similar cuando analizan las locuras de los inmigrantes como aparentemente tiene que ver con un sustento científico pero está soportado en nociones del sentido común cuando se habla de la locura de los italianos la locura de los franceses la locura de los españoles y de los irlandeses está sostenido en nociones del sentido común por ejemplo para hablar de la locura de los italianos se habla de el carácter irascible la gesticulación o sea lo que uno piensa de un italiano cuando no tiene más datos que lo que le presenta al italiano que habla fuerte que gesticula la locura se asocia a esos rasgos predominantes de los franceses era la locura del amor fíjense como en mujeres o en varones la idea del amor aparece como el elemento más destacado de los franceses y después en los irlandeses eran locuras religiosas y uno dice ¿qué podemos decir de los irlandeses? y que son los únicos católicos de Gran Bretaña una minoría religiosa es como decir decime un dato decime un dato del sentido común de esta gente y elevemos eso a una característica del análisis científico no sé si te parece muy delirante lo que te digo Sandra para nada para nada bueno era solo este comentario ¿no? no mira eso es a mí me gusta mucho Stephen Wood y es exactamente lo que dice Stephen Wood lo que Moeve va a hablar en relación a las mujeres él se refería a Broca ¿no? todo el análisis que él va a hacer en relación al tema del cerebro de pesar cerebro o medir cráneo de las mujeres también él lo hacía con bueno las poblaciones colonizadas o los negros o en fin o también lo hacía con las personas pobres entonces bueno los italianos no conocían a mi abuelo a quien nunca en la vida yo lo escuché hablar en voz alta era una persona más delicada de la tierra así que no sé por qué esa imagen del italiano pero bueno lo que se crean son estereotipos estereotipos de cualquier manera estereotipos que de alguna manera marquen y creen estigmas lo que me parece interesante es ver cómo se le da un carácter justamente esto que vos decís darle un carácter científico a lo que en realidad son simples caracterizaciones que en el fondo esconden no son sólo descripciones esconden preconceptos morales entonces lo que Foucault va a analizar muy bien me parece a mí en esta idea de psicopatologías sexuales es cómo esos preconceptos morales cómo esas ideas morales van a ir adquiriendo poco a poco una connotación de tipo científica a través de lo que sería la norma médica y en el caso específico la norma psiquiátrica pero claro que eso se puede aplicar a otros espacios que no específicamente el espacio de género y sí concuerdo con lo que decís son son los estigmas bien hay más gente con la mano levantada Santiago bueno Sandra es un gusto después de leerte verte y escucharte es un gustazo realmente muchas gracias por la presentación hiper interesante y removedora siempre primero me dieron ganas de ir a buscar eso de las estatuas a ver cómo era porque en mi lectura que usted dice me pasó y voy a ir derecho voy a ir a buscarlo como es pero más allá de eso me interesaba muchísimo esto que vos decías ahora sobre el final de esto de bueno por qué investigar esto digamos de esta psiquiatría grotesca estas prácticas grotescas creo que esa palabra usaba me parece bien interesante para la psiquiatría misma digamos estoy pensando en la psiquiatría más contemporánea digamos habla de sí misma a veces a veces como con un pasado grotesco digamos me pasaba grotesco que fue abandonado después de tal cosa y ahí se pone el progreso de la ciencia o lo que sea por ejemplo se dice de los electroshocks los electroshocks antes eran grotescos ahora hay una versión científica no sé qué que ya ahora ya no es grotesco digamos pienso que eso que haces vos de ilbanar lo que ves en Brasil o los discursos que circulan en Brasil ilbanarlo con estas con esto lo grotesco del hoy digamos esos discursos que circulan y estas prácticas es bien interesante y yo pensaba también en esto de lo grotesco de las prácticas actuales de algunas dimensiones digamos que me parece bien interesante para bueno sobre todo para no sé poner en cuestión un poco esta idea digamos cientificista de la psicología porque también me parece que está metida en el baile y al igual que la psiquiatría en algunos dispositivos pensaba por ejemplo una práctica bien corriente acá en las clínicas en las clínicas psiquiátricas pero sobre todo en las clínicas de adicciones en Uruguay en las privadas y en las públicas de que a las mujeres no se les deja usar ropa por arriba de la rodilla o sea polleras que 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 dejen de ver la rodilla digamos pensaba en esto que decía Eugenia no de de la moralidad no digamos esto que comentaban recién de cómo la moralidad se termina atravesando no y y marcos que son sostenidos digamos por digamos por los profesionales que trabajan ahí finalmente digamos eso termina siendo aceptado no bueno sí no entonces en las en las escuelas en las escuelas o en digamos en los colegios de señoritas eso ya no existe digamos pero digamos en estos espacios digamos algo de estas prácticas un poco grotescas sigue sigue estando entonces me parece que es bien interesante para para observar cómo algunas algunos aspectos de la moral de la época más bien se disimulan que se no es que se eliminan sino que más bien se disimulan y en estos lugares digamos se muestran con cierto nivel de claridad pienso también en otras imágenes que se me vienen de relatos que he escuchado sobre todo de estudiantes de facultad que trabajan en las clínicas psiquiátricas privadas que son lugares en Uruguay muy opacos es muy difícil saber qué pasa ahí adentro porque a diferencia de las públicas en las que más o menos hay investigadores o docentes o muchos estudiantes haciendo sus prácticas se sabe bastante digamos en las privadas es bastante oculto digamos imágenes que me dicen hay gente que vive hace 15 años en una jaula experiencias digamos que uno dice bueno eso no es grotesco digamos hay una dimensión de lo grotesco digamos de la actualidad que me parece bien interesante de poder intentar mostrar intentar como hacer ver me parece que ese lente de lo grotesco es bien interesante te agradezco y nada comentario mínimo para conversar no yo que te agradezco muchísimo Santiago lo grotesco y lo bueno Foucault tiene una categoría que a mí me gusta mucho que es la categoría analiza bastante la categoría de lo hubuesco que es bastante conocida como es que esas cosas que aparecen como grotescas pero que son perversas que son terribles como esta cosa del personaje de Hugo aparece como algo gracioso como grotesco como algo ridículo pero acaba creando un mal y terrible vos hablaste de personas que vivían en jaulas más que grotesco llega a ser de una crueldad inmensa y la clorpromacina yo cuando comencé a analizar los textos sobre la clorpromacina era bien esta idea que vos Santiago decís la clorpromacina viene a crear una revolución psicofarmacológica va a romper con todo lo que existía antes bueno basta de estas cosas de los shocks insulímicos se va a terminar todo eso de los electroshocks todo eso bueno electroshocks hay hasta hoy porque ahora la psiquiatría ingresa en el campo de la medicina tiene un medicamento decían es el discurso tiene un medicamento tan poderoso en la época se hablaba de la penicidina hoy se dice es igual a la insulina porque va a acompañar al paciente a lo largo de toda la vida pero en esa época se decía en la defensa era bueno listo ahora ya se terminaron todas esas cosas tan grotescas que tenían que ver con el pasado de hacer shocks de recetar bueno no se usaba la palabra recetar pero devolver el cerebro a la nada para que como que se hacía con los shocks y ahora vamos a entrar en la era de la medicina bueno sin embargo cuando uno empieza a ver cuál era qué es lo que se deseaba con esa terapéutica lo que se ve es que lo que se deseaba es que ese sujeto prácticamente desapareciera ellos dicen claramente la persona a partir del momento en que toma esta medicación es como si tuviese un vidrio que los separa del mundo no puede tener más relación con el mundo y eso es fantástico está re bien visto entonces eso es cuando uno empieza en eso pero qué ridículo que es esta gente es grotesco en ese sentido de hubuesco cómo es que se crean intervenciones y la psiquiatría lamentablemente yo estuve en Francia ahora hace poquito en un congreso donde se trabajaba como observadora observadora observada porque todo el mundo me miraba como diciendo qué hace esta petiza acá mirándonos a nosotros los médicos era un un congreso sobre la intervención esta cerebral profunda que ahora se me escapó el nombre que es como unos shockzitos que se dan adentro del cerebro estimulación cerebral profunda bueno y la estimulación cerebral profunda es la nueva es la bola de la vez dicen aquí es lo que se viene la estimulación cerebral profunda te ayuda a dormir te ayuda a ser feliz te ayuda a no tener depresión te ayuda a no tener ansiedad bueno es un chip que te meten adentro del cerebro que tiene un cablecito que vos lo tenés en el bolsillo y vas regulando la cantidad de electricidad que iba a ir a tu cerebro y era gente serísima hablaban de eso que era una payasada y que es grotesco con una seriedad en el Instituto Pasteur no no era en el Instituto Pasteur era en el bueno en otro centro de investigación así importantísimo Senarés un congreso sobre investigación sobre esta cosa de la estimulación cerebral profunda y bueno y los discursos que se dan tienen esa característica y la tienen lamentable así como aparece esa cosa que es grotesca de la violación de estatuas esta cosa cuando uno lo mira de la estimulación cerebral profunda para resolver problemas como ir a dormir digamos no sé es como mucho me parece entonces sí te agradezco porque me parece una categoría también interesante para analizar gracias gracias muchas gracias Nancy bueno la verdad que sí reinteresante pensar en estos temas y un poco lo que traías Sandra respecto a a Brasil y el momento bravo que bueno del que están quizás y esperemos que sigue saliendo pero también traer un poco acá a Uruguay que muchas veces nos creemos que somos muy abiertos y que hace muchos años que la mujer vota pero pero no logramos que la mujer participe en política por lo menos en los cargos como los hombres y bueno y hace dos o tres días el expresidente Mujica nos dio también que hablar diciendo que que pensar en las mujeres para el gobierno está de moda no sé con qué intenciones lo dijo no me acuerdo si exactamente de esta manera pero realmente después las mujeres del frente amplio la forma en que tratan de reaccionar sin agredir a Mujica que lo quieren mucho pero pero decir que está de moda pensar en las mujeres para el gobierno es también banalizar la participación de la mujer y la y la intendenta Carolina Cose porque justamente es la que sería candidata nuestra a ser quizás primera mujer presidenta también se cuidó mucho de agredirlo y y trajo bueno que hace solo nueve años las mujeres en Uruguay decidimos sobre nuestro cuerpo en cuanto a la ley del aborto y que bueno que a veces nos creemos justamente que somos muy abiertos y que hace muchos años que votamos las mujeres y que tenemos participación pero tenemos participación en lugares donde no molestamos demasiado al poder y entonces bueno esta reflexión y también preguntarte un poquito sobre este concepto de biopolítica de la indiferencia en cuanto a biopolítica en cuanto a no tener en cuenta las diferencias a ver si lo estoy entendiendo bien lo que decís de la indiferencia en cuanto a dos formas de pensar indiferencia indiferencia es que no me importe o indiferencia es en no tener en cuenta las diferencias que por supuesto que existen pero que no son inhabilitantes o sea ni para unos ni para otros o sea esa como doble acepción de la palabra indiferencia quería preguntarte sobre eso no yo te agradezco la verdad que se me pasó no lo pensé de esa manera pero excelente me encanta esa idea de la indiferencia de que se desconsidere las diferencias la biopolítica de la indiferencia en relación específicamente lo que yo usé en relación a la droga a la clorpromacina es porque la palabra que se repetía yo lo que hice fue analizar los textos de las cuatro personas porque ellos ganan un premio un premio Nobel que se llama Dasker pero es un premio como sería un equivalente al Nobel de Estados Unidos por el descubrimiento de la clorpromacina y son cuatro autores Laborit Deniker y bueno en todos ellos aparece esta palabra estas personas aparecen indiferentes al dolor indiferentes al sufrimiento por ejemplo el ejemplo que dan es que siguen escuchando voces siguen teniendo alucinaciones y un ejemplo que aparece es bueno una señora veía que tenía bichos ella sentía la presencia de bichos que le subían por las piernas cucarachas bichos que subían por las piernas y una vez que ella comenzó a tomar la clorpromacina ella seguía viendo los bichos que le subían por las piernas pero ya no le importaba le eran indiferentes y esa era un poco la tónica que aparece el tiempo el tiempo todo entonces parece como que el objetivo era crear estas personas indiferentes indiferentes ya no querían huir del hospital psiquiátrico no se querían sacar la ropa no rompían las cosas cosa que es mentira porque se utiliza hasta hoy y las personas siguen sufriendo dentro del hospital psiquiátrico por eso todas esas contenciones mecánicas pero la cuestión que se coloca es eso se consigue una indiferencia en relación al mundo ataraxia que es la palabra se usa también esa palabra es un tranquilizante mayor o ataráctico para que no molesten para que no molesten exacto exacto esa sería la función y eso dentro del hospital yo no puse una imagen que es del año 68 que es cuando la clorpromacina sale de dentro del hospital y se comienza a divulgar para diferentes cosas porque yo me centré solo en el tema de la mujer pero la publicidad se llama Torazain de la A a la Z es del año 68 y todas las cosas para las que sirve esta droga o sea se puede tratar prácticamente todo con esa droga por ejemplo xenofobia xenofobia miedos cualquier cosa se podía tratar con esa droga una publicidad agresivísima y para pensar el tema de la industria farmacéutica a mí me parece muy interesante cómo es que la industria farmacéutica fue entrando en la vida de las mujeres con esos parámetros que bueno que antes estábamos hablando con Eugenia que tienen que ver con los parámetros de normalización y de moralización deseados en determinada época cuando volviendo para el otro tema que colocabas cuando vos hablás sobre la situación de ustedes de la mujer en Uruguay la verdad que bueno sinceramente es incomparable con lo que ocurre aquí en Brasil porque este es un gobierno de hombres son todos hombres solamente hay una mujer en el gabinete que es una persona que está completamente desquiciada ahora yo soy la que voy a analizar voy a psiquiatrizar esta mujer y el tema del aborto es el gran tema o sea todas las feministas ¿qué se dice de las feministas? son abortistas el gran tema son matadoras asesinas de niños ese es el gran tema que se que se coloca aquí entonces la distancia es inmensa nosotros acabamos de tener un drama aquí dentro de nuestra universidad una chiquita que va a salir justamente publicada en la revista que creo que Eugenia también está de Lanús el trabajo sobre esta niña es una chiquita que bueno que fue violada en la pandemia y fue al hospital al hospital aquí de la universidad con una para hacer un aborto legal porque estaba dentro de la semana todo legal aquí existe desde los años 1940 la legalización del aborto en caso de violación y se negaron a hacerle la violación y se apareció la bueno el hospital llama una jueza que es una jueza bolsonarista que hace fue grabada la entrevista que le hacen a esta nena y la jueza hace prácticamente una sesión de tortura a la chiquita que tenían diez añitos la interna en una institución de una institución de menores pidiendo la mamá pidiendo por favor que la dejen ir que si no podía abortar no importa que ella le iba a cuidar a su hija la interna para que para que el bebito pudiese nacer y le dice porque ahí si no ahí se le va a formar el pulmoncito y si vos lo dejás haces un aborto él va a morir llorando asfixiado o sea la tortura psicológicamente a la pobre chica una jueza una jueza de menores una mujer jueza y la que le niega el aborto en el hospital también es una mujer entonces son situaciones así que se viven que realmente son muy primitivas realmente yo a veces siento que estamos viviendo de edad media yo creo que salimos de esta locura pero es muy es una situación así con esta este discurso de la mujer el lugar de la mujer muy dramático creo que no se compara con Uruguay mismo Lula tuvo que hacer un discurso en relación al aborto en contra para para juntar más adherentes era imposible imposible posicionarse a favor del aborto no lo iba a conseguir así que todos lo tuvimos que aguantar bien que va a ser lo que nos queda para salir de esto está Noel con la mano muchísimas gracias Noel está con la mano levantada desde hace rato adelante Noel hola buen día hola Noel cómo estás bueno primero gracias a las quienes organizaron la actividad y también a a Sandra por la exposición me quedé pensando muchas cosas solo quería agregar una cosa en relación ya que estamos con el tema del aborto que claro en Uruguay aunque está la legalización la primera vez que se consiguió que eso se aprobara fue vetada y fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez que también era médico digo como para más allá de claramente las situaciones son bien distintas pero vale no sé cómo tener presente eso en la memoria porque no fue una cuestión menor y la tensión incluso entre el entonces movimiento feminista o la conformación del movimiento feminista en ese momento con lo que implicó esa situación del veto y el tipo de argumentación que hubo incluso de legisladores de izquierda para no votarlo no era esa mi intervención pero bueno como que ya entró en el tema no lo pude evitar en realidad tenía muchas cosas que me quedé pensando pero sobre todo una de las cosas que trabajaste al final en relación con esa dinámica de la resistencia digamos o todo este aparato psiquiatrizante sobre las mujeres y sus síntomas sociales o el mal digamos como el malestar en relación por ejemplo a la a todo el mundo reproductivo o a la obligatoriedad de eso y como toda la publicidad que vos traías y como que abriste un poco pero si tenías ganas de contar un poco más sobre esa situación más como de la de la resistencia tanto esto de la mujer que esconde sus píldoras pero yo por lo menos asocié mucho con el texto de Betty Friedan y la mística de la femineidad que es como un clásico en relación a esto como tanto a mostrar la dureza de las mujeres en este caso más bien blancas heterosexuales de capas medias en Estados Unidos que estaban básicamente todas deprimidas y tomando esta medicación y lo que significó la enunciación de ese malestar por su parte y toda la revuelta feminista sobre todo en Estados Unidos de los 70 que bueno como que es parte de eso no sé si y sé que por ejemplo eso tuvo algunos efectos en los textos de Chessler y como todas las denuncias que también desde el campo sí se hicieron a la psiquiatría y a este efecto así súper duro de control sobre las mujeres entonces si querías contar un poco más sobre eso a mí me encantaría y luego una otra cosa que pensé mucho es como con estas publicidades que vos traías y sobre todo esta idea de medicalizar a las mujeres para que pudieran seguir maternando o anteponer esta idea de que pueda cuidar o estar con sus hijes esto no es evidencia científica es saberes de autoconciencia feminista pero muchas de nosotras yo tengo 37 años hemos hablado de haber sido hijas de esta generación de madres deprimidas y medicalizadas y como los efectos que eso tuvo sobre todo en la experiencia de las hijas en relación a eso bueno no sé si hay otras cosas que quieras como ampliar en relación a eso otros materiales o así que me resultarían súper interesantes y el tercero no hay por qué responder todo solo cuento tres cosas de las que me quedé pensando que vos iniciabas en esta idea de bueno hay una preocupación por la un fuerte porcentaje de antidepresivos que se toman y los diagnósticos de depresión en la actualidad pero también pensaba en la medicación más ligada a la ansiedad y a todo ese otro efecto como de la de la pandemia seguro pero también en esto de la subjetividad neoliberal que vos decías de las mujeres de esa exigencia de ser súper poderosas inteligentes eruditas flacas con pareja con hijos fantásticos y un montón de cosas que en general lo que hay es esta otra dinámica más de la de distintos niveles de ansiedad o trastornos de ansiedad entonces bueno no sé si había algo en relación a eso muchas gracias bueno Noel yo que te agradezco excelentes cuestiones colocás en relación a la literatura feminista hay cosas muy interesantes aquí en Brasil el tema que se está discutiendo mucho ese bueno el tema de la intersección raza género clase y tenemos algunas feministas que trabajan desde esa perspectiva mostrando una perspectiva más crítica en relación al feminismo clásico como es que bueno un poco a partir de Angela Davis y de otras autoras como es que el feminismo clásico un poco se limitó en pensar esas particularidades por ejemplo de que la mujer la mujer laborante la mujer de clase trabajadora o la mujer negra siempre fueron y casi necesariamente estuvieron en el espacio público no necesariamente en el espacio privado que son mujeres de lucha que son mujeres de trabajo y que son las mujeres que llevan las casas por ahora por ejemplo el Bolsa Familia esa fue una una diferencia entre Bolsonaro y Lula el Bolsa Familia estaba dirigido a las mujeres la que recibía la ayuda social era la mujer y era ella que organizaba la casa eso se transforma en la época de Bolsonaro en una cosa que se llama Bolsa Brasil o Ayuda Brasil no me acuerdo exactamente el nombre que ya no se destinan las mujeres y las mujeres en las familias populares que no son aquellas de las cuales hablan las feministas clásicas siempre siempre fueron las que llevaron digamos la organización económica y la relación entre lo público y lo privado adentro adentro de la casa eso es una cosa que bueno yo creo que poco a poco está entrando en el campo de la discusión de los feminismos y quizá no tanto en el campo de la discusión de estas cuestiones de feminismo y psiquiatría como si no fuese un problema yo creo que es un problema bueno vos te referiste en un segundo lugar a las personas que son hijas de esa generación de los años 70 que fueron hipermedicadas bueno yo soy de la generación de las madres bueno aunque mi mamá también también bueno sufrió ese tipo de problemas no soy yo como tengo un hijo casi de tu edad un poco más joven pero más o menos de esa edad entonces yo pertenezco a la categoría de las madres y ahí se da una discusión casi digamos de a ver cómo puedo explicar esto es como si a veces las señoras de cierta edad que van a hablar sobre estas cuestiones que tienen que ver con la psiquiatrización de lo cotidiano con el uso de psicofarma con el poder de industria farmacéutica estuviesen fuera del mundo no tipo vos no entendés hoy es así se olvidan de eso que vos bien destacás que en los años 70 hubo una hipermedicalización y una denuncia de esa hipermedicalización y eso se olvidó y es como que hoy se banalizó de tal modo que hacer la crítica a veces es puesta como una cuestión de vieja digamos ah vos decís eso porque vos no sos de esta época donde la medicalización es lo normal se hacen chistes sobre eso y en eso entra el ribotril que vos estabas hablando sobre el tema de la ansiedad la idea de que usamos ribotril todo el tiempo para todo se normalizó de tal modo que bueno forma parte de lo cotidiano como si fuese un elemento como un yogur que se yo que uno toma para estar un poquito mejor como un probiótico entonces el tema el tema de hacer esa crítica y de tomar distancia en relación a estas cuestiones provoca esas esas cuestiones generacionales a veces un poco desconfortantes no sé cómo decir porque da esa idea de que hoy es así se naturalizó de tal modo y se olvidó por eso me interesa mucho traer la historia traer la historia de los años 50 60 70 también en otras épocas fue así y que fue así por una función política precisa hoy esa función política tiene que ver con esta otra mujer que es la mujer proactiva con la mujer que va para adelante que es la empresaria de sí como vos dijiste que está siempre bárbara que es capaz de maternar que es capaz de tener su pareja que está siempre en la moda que en fin pero dependiendo esa exigencia es demasiado alta es una exigencia inalcanzable entonces el neoliberalismo produce sufrimientos psíquicos profundos que en lugar de parar para pensar de qué manera vamos a lidiar con ellos bueno silenciarlos de la manera que sea no me parece ser la mejor se me perdió Noel aquí está no me parece ser la mejor solución digamos tenemos que parar para pensar qué es que este neoliberalismo está exigiendo de nosotros hasta dónde nosotros podemos dar cuenta de esas exigencias y que siempre vamos a fracasar en esas exigencias porque es una exigencia la que siempre estamos perdiendo nunca vamos a llegar a ese a ese éxito a esa superación de sí a ese empresariado de sí porque siempre vamos a tener un escalón más para alcanzar en el caso de cómo se presenta el neoliberalismo no sé no es si te respondí pero bueno más o menos intenté yo quería hacerte una pregunta comentario quizás porque me parece que justamente lo que nosotros hemos estado viendo cuando hemos hablado con usuarios de la ciudad de acepinas y usuarias de acepinas es que justamente hay una asociación que parece exitosa entre psicofármacos y feminidad una asociación que desde lo que tú traes en tu trabajo se mantiene hace por lo menos entonces estamos hablando de 60 años que sigue constante esta asociación lo que yo tengo la impresión quizás es una una impresión que habría que ver hasta dónde va me da la sensación que como decía un profesor que yo tenía en facultad Medina Vidal que era analista literario en realidad estaba en otro campo pero él decía que el rito queda y el mito cambia siempre nos decía eso en las clases el rito queda y el mito cambia entonces yo tengo la sensación de que quedó esa asociación esta práctica de las mujeres y de los médicos de recetar psicofármacos y de las mujeres tomarlos pero que ya no es necesaria una producción mítica tan rica como la que había en los años 50 y 60 a través de esa publicidad no sé es una como una sensación que tengo quizás habría que explorar un poquito más porque las veces que hemos hablado tanto con consumidores ya les decía de benzodiazepinas o con los propios profesionales la cuestión termina siendo bueno vienen con problemas sociales hay que consumir hay que dar algún medicamento como respuesta y si bien hay alguna asociación entre feminidad y la vida cotidiana tampoco es que haya una elaboración simbólica tan grande en relación a eso entonces nada quería hacerte esta pregunta a ver cómo lo pensás hoy cómo se sostiene hoy esa conexión entre psicofármacos y mujeres sí le agradezco a Liliana que está yendo que agradeció la charla la discusión es una es una cuestión muy interesante la que plantea Andrea porque es exactamente lo que nosotros vemos es una ya no se necesita la publicidad al contrario digamos es como si fuese lo contrario hoy es difícil que yo tengo un médico ginecólogo que me atiende hace 30.000 años que yo no sé por qué nos dimos bien y este médico no da medicamentos no da medicamento de nada no tomo medicamento de nada y él dice bueno necesitas para qué vas a querer tomaste una camomila no puedes dormir tomaste una camomila qué sé yo un té como sería una manzanilla en español no da medicación y este señor es una persona muy rara porque cuando la persona va al médico quiere una medicación quiere muchas veces la expectativa del paciente bueno nosotros hicimos varias entrevistas con padres de chicos con déficit de atención o con chicos que tienen trastornos de comportamiento y los padres no aceptan aquel médico que no sale con una del cual no sale con una receta de ritalina o de risperidona o de alguna droga específica si el médico no le da va a otro médico hasta que tiene la receta del médico entonces ya lo necesita la publicidad por ejemplo aquí no sé cómo es en Uruguay pero en Brasil no hay publicidad directa hay publicidad indirecta si hay publicidad indirecta por ejemplo los grupos de padres de chicos con déficit de atención son financiados por la industria farmacéutica muchas publicidades indirectas pagos para los profesionales para los neuropediatras que viajan ahora sí son un gran evento enorme sobre déficit de atención con hiperactividad en el hotel cinco estrellas más bonito que aquí en Brasil también financiado por la industria farmacéutica en fin todo eso es lo normal pero no hay estas publicidades como había en los años 70 creo que en Estados Unidos sí siguen existiendo pero se integró esta idea de que es necesaria es necesario para la vida bueno lo que no se integró que es necesario para la vida es conocer los efectos adversos de esas drogas porque tanto no sé yo trabajo con gente que está directamente vinculada al GAM no sé cómo se llama en Uruguay aquí se llama gestión autónoma de la medicación y con un esfuerzo inmenso pero inmenso un esfuerzo enorme para retirada de por ejemplo en el caso específico antidepresivos y parece una cosa más normal del mundo tomar antidepresivos pero a medida que van pasando los años los antidepresivos son cada vez más difíciles de retirar y lo mismo pasa con los ansiolíticos y hoy ya están existiendo bueno el lunes tengo una entrevista con esta señora que es Laura Delano de Estados Unidos que tiene una organización que se llama Inner Compass Initiative que son ex usuarios que están creando iniciativas de ayuda mutua para retirada de drogas y la retirada de drogas es un fenómeno gravísimo y que puede llevar a surtos psicóticos nos pasó aquí nos pasó aquí con un alumno quiero decir pero puede ocurrir en cualquier contexto es el cuidado de agarrar la pastilla ir cortándola con una tijerita o con una gilet despacito 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 para ir tomando cada vez menos medicación ¿qué pasa? la gente no sabe eso y cuando estás hablando de chicos de 6 años inclusive de 3 años de edad al que se les da antipsicóticos ni los padres ni los chicos saben que los efectos adversos que puede provocar la medicación un tipo que toma antipsicóticos tiene una media de vida de 60 años 50 años entonces eso no no se dice por un lado sí claro que resuelve algún problema te resuelve una tensión te saca de la depresión pero cada vez son más claros los estudios que dicen poco tiempo 3 meses máximo crean dependencia en fin y eso no se divulga no hay publicidad que diga eso y esa es la macana que tenemos adelante en las manos la gente integró y normalizó ese trato con que voy a resolver mujeres que que son que los maridos les pegan y que salen del puesto de salud con un antidepresivo entonces el marido le va a seguir pegando y ella se va a viciar en un antidepresivo cuál va a ser la solución de ese tema hasta que no paremos para pensar que los sufrimientos psíquicos tienen algo que ver con los contextos sociales donde aparecen esos sufrimientos y eso lo dice hasta la ONU no es nada revolucionario con los determinantes sociales del sufrimiento vamos a seguir patinando en esas prescripciones con efectos colaterales adversos y muy severos Parkinson es uno pero la retirada de las drogas por ejemplo de los antipsicóticos es prácticamente imposible por eso se dice es medicamento para toda la vida no sé Andrea si te respondí pero claro que ya no se necesita la publicidad porque está integrado como algo como una solución en las series de TV que uno asiste en la Netflix aparece todo el tiempo como una cosa como si fuese un yogur como una cosa que no va a tener ningún efecto me tomo un ribotril y voy para allá me tomo un antidepresivo y voy para acá me tenía que hacer una reunión entonces yo creo que lo que muestra la historia de la psiquiatría es que hay que parar para pensar y mostrar esos efectos adversos cada vez son más los grupos de desmedicalización los grupos dedicados a la desmedicalización oidores de voces GAM gestión autónoma este inner compass en fin hay muchos grupos en el mundo que están lidiando con los efectos adversos de las drogas psiquiátricas y el tema de la judicialización es inmenso por ejemplo Johnson & Johnson que tiene esta sucursal que es Janssen que produce un antipsicótico que es la risperidona de segunda generación bueno tiene tiene juicios millonarios le pagan a la gente sumas millonarias por los efectos adversos que provocaron las drogas en estas personas que toman desde chicos por ejemplo los chicos tienen pechos tienen leche en los pechos no crecen en fin varios problemas adversos de la droga pero la compañía va y paga no hace la publicidad diciendo ojo cuidemos porque los efectos adversos de la risperidona es que su hijo va a tener leche como si fuese una mamá embarazada ahí es que yo veo el problema sí me parece que justamente los ejemplos que tú traías esto que 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 Santiago restaltaba la palabra grotesco es lo que hace más fácil poder pensar o sea porque es más fácil verlo en los años 50 en los años 60 que traerlo para bueno que es lo que nos pasa en el día de hoy por eso yo te decía esa sensación de que no no se necesita esta publicidad de que ya no hay tanta generación de imágenes y generación de símbolos pero eso no quiere decir de que no estén actuando de todas maneras este tipo de nociones en fin no sé si alguien más quiere intervenir alguna otra pregunta no sí Laura hola sí yo capaz que quería decir algo muy rapidito bueno agradecer mucho a Sandra porque fue realmente muy interesante la exposición que hizo y bueno por mi acento ya no es un acento soy brasileña viví muy intensamente esas elecciones y lo que he visto o sea me parece muy interesante que los rescates también de cierta forma no sé si acá en Uruguay se llega a alcanzar la dimensión de lo que es que pasa en Brasil porque ahí fue un lo que se ha visto fue un show de horrores con la ministra que me imagino no sé si era ella que te María que justamente tenía el cargo de ministra de la mujer la familia y los derechos humanos y lo que hizo fue completamente al contrario yo veo la situación de la mujer en Brasil muy complicada por en función de también pensaba en eso que traías de la de esa de esa paradoja de la introducción de la del uso de la corporal de la corporal macina en poder posibilitar cierto ingreso de las instituciones psiquiátricas pero al mismo tiempo también puedes regresar pero adentro de cierta de cierto molde de cierto comportamiento no saldrás nunca de la de del consumo de la sustancia para mantenerte ahí donde tienes que estar ¿no? y que es un poco también la remite un poco a a esa paradoja también que hay en Brasil de de mujeres llegando a lugares de destaque pero pregando por contra todo lo lo eh pregando en contra de 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 lo que podría ser una lo deseable también de la de de o sea lo que se ha luchado por tanto tiempo y de las conquistas que se ha tenido tanto de la poder votar y a la vez mujeres que fueron a utilizar ese poder de voto para votar a a a Bolsonaro ¿no? a votar por esa por un modelo muy conservador por un modelo neoliberal en esas en esa doble vertiente del del bolsonarismo ¿no? por un por nombrar dos son por un lado el neoliberalismo por otro lado ese conservadurismo que se de de campaña política en iglesias en 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 templos evangélicos en en los cultos evangélicos ¿no? todo eso que 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 generó un un discurso muy particular en las mujeres y yo lo he eh o sea ahora lo veo de afuera porque vivo acá en Montevideo trabajo en el grupo con en el grupo coordinado por Andrea pero muchas eh he convivido con 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 muchas personas alrededor mío amigas de infancia familiares mujeres que que a la vez que portan esa bandera del emprendedurismo de sí con un falso discurso feminista ¿no? o sea mujeres que 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 tenemos nuestro valor en el mercado pero eh apoyan ese discurso completamente retrogrado de que 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 va por el lado de de las costumbres y que fue un gran pilar de las de las eh políticas bolsonaristas y de la campaña política eh he visto también bueno también en Brasil lo que ha pasado es un gran una gran pérdida de valoración social de las universidades y de la y de la educación ¿no? yo te quería lo que te quería preguntar es tu visión acerca de cómo de cómo se cómo trabajar eso cómo lo están trabajando eh esa esa cuestión a nivel eh a nivel social para poder salir también del sentido común que ha apoyado muchas de las muchos de los argumentos de las personas que apoyaron esa esa política retrógrada que a la vez fue casi la mitad de la de la población votante en Brasil eh sin eh a la vez que eso sea eh que la con esa pérdida de de valor de la social de la universidad ¿no? Cómo cómo se va cómo están pensando ocupar esos espacios o qué qué perspectivas vean ahora claro que esperamos que con Lula las cosas sean bastante distintas y se nos abre un campo bastante eh de de mucha esperanza ¿no? Pero pero nada quería preguntar un poco cómo cómo se se está trabajando eso cómo lo ven eh bueno con mucha esperanza como con muchas estamos esperando que la cosa en fin se pueda retomar pero hay un clima muy desagradable muy triste y lamentablemente yo vivo en una región de Brasil que es eh muy espantosa yo vivo en Santa Catarina y es un estado muy bolsonarista donde hay muchos empresarios muy bolsonaristas y que financian eh marchas y en fin eh ahora tuve que ir a Porto Alegre fuimos en el auto el día miércoles y nos agarró una de estas manifestaciones bolsonaristas que tenían una enorme faja que decía intervención militar ya y cuando íbamos andando con el auto todo el mundo bocinaba ¿no? Eh tocaba bocina y nosotros no tocamos bocina y nos gritaban bocina en bocina y claro que yo me puedo cortar las dos manos antes de hacer eso entonces seguimos y nos empezaron a golpear el auto en fin fue muy violento muy feo son personas muy violentas muy horribles y me llamó la atención la cantidad de mujeres mujeres grandes señoras así como abuelitas o tías ahí en la cantidad enorme de mujeres todas arregladas como quien dice que van a la qué sé yo a una a una fiestita o al shopping ahí puestas todas en el medio de la ruta con sus camisas amarillas también el día de las elecciones fue muy muy impactante porque todas las personas que estaban tenían todas ropa amarilla y me llamaron la atención unas mujeres que hasta se habían comprado zapatos amarillos yo creo que es cosa más loca todas vestidas así una cosa increíble y es muy asustador y lo que yo estoy viendo como muy muy como una cosa muy terrible y ya no hablando de mujer bueno por un lado el tema de la ideología de género que es el gran tema de aquí que es bueno toda esta idea de que los bolsonaristas han asumido muchos espacios argumentando la existencia en las universidades de lo que ellos llaman ideología de género todo este discurso las cuestiones feministas las cuestiones de nuestro tiempo son vistos por ello como ideología de género defender el aborto para ello ideología en fin todo eso lo llaman ideología de género y eso ha hecho con que bueno nos corten recursos no hay prácticamente beca como había antiguamente yo siempre tuve alumnos becarios ahora cada vez tengo menos en fin quiero decir un recorte de la universidad pero además de eso hay una cosa muy terrible es que por primera vez yo vivo en la universidad siempre fue como una especie de isla adentro de la isla yo vivo en una isla y la universidad era siempre un lugar de racionalidad dentro de esta isla que es una isla de turismo entonces hay mucha gente turista así que es eso que que invierten en turismo y hay muchas cosas de balada de fiestas entonces gente cabeza fresca digamos de alguna manera mucho mucho papanata pero no sé si se dice así en eugenia me va a entender dentro de la universidad se mantenía un siempre un ámbito de racionalidad que aparecieron ahora espásticas en los baños de el centro de humanidades cuando nunca nunca había pasado yo hace 30 años que trabajo aquí mis alumnos son unos ángeles son divinos nunca ha tenido problemas con los alumnos y aparecen discursos racistas aparecen problemas de racismo adentro de la universidad es gente extremamente violenta extremamente violenta todavía no se conforman el caso de esta niña que yo conté llegó a la corte suprema y uno de los jueces de la corte suprema autorizó el aborto de la nena todavía no se conforman están entrando con con demandas judiciales no sé qué quieren la nena ya abortó no sé qué quieren ahora poner la presa la nena de 10 años no sé qué quieren este y son extremamente violentos extremamente violentos seguramente bueno si uno se puede investigar con muchos ansiolíticos algunas cosas por el estilo porque realmente yo no sé qué les está pasando yo espero que esto se pase espero que esto se están todos apostando a que Lula no puede asumir va todos esto esto bolsonarista no es cierto la otra mitad del país estamos felices con mucha esperanza con muchas ganas de que en fin Lula está está armando unos equipos que son un sueño el equipo de salud es el equipo de sueño así muchas cosas muy interesantes se abren pero por ahora es la pesadilla vamos a decirlo así está muy 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 triste yo supongo que va a cambiar en los próximos meses yo ahora me voy un año y medio a España así que bueno espero que también porque un poco necesita uno salir para respirar un poco de aire no porque se pone difícil imaginen esvástica dentro del baño cuando jamás y desarticularon un grupo de neonazistas aquí en Santa Catarina y cuatro de ese grupo eran alumnos de nuestra universidad de ingeniería de derecho yo no sé entonces yo me pregunto qué estamos haciendo nosotros como estamos formando a nuestra gente para que tengamos alumnos que cuando entraron en la casa donde ellos se reunían que era una especie de como una especie de chacra como una casa afuera de la ciudad encontraron bueno libros libros nazistas esvástica un montón de en fin de estas cosas asquerosas las nazistas y eran alumnos nuestros cómo es posible no sé cómo que quién nos pasó que no nos dimos cuenta que se viste la historia del huevo de la serpiente no nos dimos cuenta que estaba pasando eso yo pensaba que era un espacio hiper protegido en la universidad bueno creo que Eugenia que está hablando creo que Eugenia está hablando y tiene el micrófono apagado y tenemos a Cristina que quiere hacer una pregunta así que Eugenia no sé si estabas diciendo algo sí en realidad le estaba mandando un audio a Elías a Julián Elías que está acá con nosotros porque me repercutió inmediatamente esto que mencionabas vos Sandra de ingeniería ingeniería fue la carrera de la UBA que más desaparecidos tuvo en la última dictadura militar fue la carrera en la facultad y hoy por hoy hay digamos todos los centros de estudiantes todo lo que es la rectorado de ellos tiene un signo totalmente contrario y se mencionaba el otro día también que en el nivel medio las escuelas técnicas mayoritariamente su alumnado adhiere o acompaña o simpatiza podemos es todo un arco amplio con también con las posturas que hablan de la ideología de género para referirse a educación sexual integral digo no solamente con cuestiones de feminismo sino más ampliamente hay un giro ahí muy importante que no tiene tantos años todavía hay personas de esa época que pueden dar testimonio de que fue de otra manera me parece interesante pensar esto como las carreras con las humanísticas lo que vos planteabas es algo o sea efectivamente hay una ruptura de puentes porque que aparezcan estas expresiones pero me parece que antes de eso ya estamos viendo la consolidación en otras carreras que aún cuando habían humanísticas en distintos periodos por lo menos acá en Argentina fueron vanguardia sí, fueron vanguardia pero no quería interrumpirles era simplemente contarle esto a Juli porque estaba acá bien, gracias Eugenia entonces pasamos a la última pregunta Cristina porque ya estamos cerca de las 12 y me imagino que la gente quiere ir a almorzar Cristina yo tenía un comentario con esto que hablaba sobre los efectos secundarios de la medicación yo estoy, voy a, me interesa investigar sobre los antidepresivos y los efectos secundarios en la sexualidad y ahí lo que encuentro que lo que comentabas de esos grupos que hay de antidepressant survivor antidepressant y todo eso hay un artículo de Framer que es la que hizo el grupo de surviving antidepressant que lo que encontraba con la retirada de los antidepressivos es que nunca encontraba información al respecto y nadie la ayudaba entonces ella empezó a formar este grupo para ayudar a la gente basado en sus experiencias para la retirada de los antidepressivos o los efectos secundarios y justo el otro día leía que el artículo este de ella tiene como 95.000 vistas ahora en los últimos 6 meses y que toda la falta de información que hay respecto a los efectos secundarios de las medicaciones es muy grande te agradezco Cristina hay muchas cosas interesantes que están surgiendo en torno de eso recomiendo el trabajo de Laura Delano que es excelente y de Sara Faye que tiene un trabajo bellísimo un libro que se llama Six Mis Diagnostics ese es el diagnóstico falso está buenísimo, es un libro precioso patológico se llama es donde ella cuenta como es que ella fue diagnosticada con seis falsos diagnósticos y todos los medicamentos que recibió todos los problemas que ella tuvo cada vez más los expertos por experiencia aparecen para contar sus experiencias y es la única manera que nosotros tenemos de entender exactamente otro discurso que no es el discurso de la psiquiatría cuál es el efecto de los psicofármacos los expertos por experiencia están articulados se están organizando llamados también sobrevivientes de la psiquiatría y mostrando como esta autora que vos contás que yo no conozco Cristina y te voy a agradecer si me decís el nombre le paso el artículo a Andrea y ella te lo hace llegar dale, te agradezco un montón porque justo realmente no la conozco y bueno y son esas personas las que están abriendo el camino para una discusión mucho más interesante me parece a mí que lo que fue bueno si bien que fue interesante la discusión de los años 70 y 80 sobre la antipsiquiatría porque hoy son las propias voces de las personas que sufrieron los efectos de los psicofármacos las que aparecen las que podemos escuchar gracias a las redes gracias a toda esta posibilidad que tenemos ahora bueno yo ahora como les comentaba el día lunes tengo una entrevista con esta señora que le voy a hacer una entrevista a Laura del Lano claro tiempo atrás era impensable hacer ese tipo de cruces era solo la voz una voz que escuchábamos que era la voz de la psiquiatría que era la voz de la industria farmacéutica la cuestión es cómo hacer llegar ese otro discurso a todos los campos cómo hacemos bueno ahora sí estamos 11.58 creo que es tiempo que vayamos cerrando esta actividad por supuesto agradecemos a Sandra por todo este intercambio tan abierto y agradecemos también a todos los que participaron porque efectivamente lo que se dio fue de ida y vuelta y desde ya los dejamos las invitaciones para próximas actividades como siempre nunca sabemos cuándo será la próxima pero que seguro que va a haber va a haber así que les llegará la información en su debido momento y bueno nos estaremos encontrando por esta vía y espero que en algún momento de manera presencial muchas gracias Sandra muchísimas gracias a ustedes les agradezco un montón me encantó la discusión la charla agradezco Andrea muchísimo la invitación y un placer enorme siempre dividir lo que uno está aquí investigando con ustedes solo una cosita que me quedó colgada de lo que dijo Eugenia de la conversación con Eugenia en el grupo de los neonazistas había dos alumnos de letras inexplicable cómo llegamos ahí no sé no sé cómo hicimos cómo fuimos llegando hasta ahí creo que la psiquiatría no consigue explicar bueno les agradezco un montón la atención muy bien nos estaremos reencontrando